He venido a confesarte que en mi vida eres mi mayor anhelo que hasta del viento te celo viviré por siempre para enamorarte que no voy a resignarme a pasar mi existencia sin tener tu amor y entregarte con fervor un sin fin de caricias que inspire el amarte He venido a confesarte que en mi vida eres mi mayor anhelo que hasta del viento te celo viviré por siempre para enamorarte que no voy a resignarme a pasar mi existencia sin tener tu amor y entregarte con fervor un sin fin de caricias que inspire el amarte Yo quiero entregarte mi vida, aliento y deseos si se cumplen mis anhelos viviré para cuidarte Quiero demostrarte que mi amor no es ilusión que enloqueces mi pasión y por siempre voy a amarte Yo quiero entregarte mi vida, aliento y deseos si se cumplen mis anhelos viviré para cuidarte Quiero demostrarte que mi amor no es ilusión que enloqueces mi pasión y por siempre voy a amarte Yo voy a evitar tu alma, yo te haré dichosa plena de ternura mi prioridad tus premuras pues verte feliz logrará mi calma Te excitaré hasta que salga la llama que aviva la luz de tus ojos Evitaré tus enojos y veremos siempre las luces del alba Yo voy a evitar tu alma, yo te haré dichosa plena de ternura mi prioridad tus premuras pues verte feliz logrará mi calma Te excitaré hasta que salga la llama que aviva la luz de tus ojos Evitaré tus enojos y veremos siempre las luces del alba Yo quiero entregarte mi vida, aliento y deseos si se cumplen mis anhelos viviré para cuidarte Quiero demostrarte que mi amor no es ilusión que enloqueces mi pasión y por siempre voy a amarte Yo quiero entregarte mi vida, aliento y deseos si se cumplen mis anhelos viviré para cuidarte Quiero demostrarte que mi amor no es ilusión que enloqueces mi pasión y por siempre voy a amarte Quiero tu vida desnuda, yo espero vivirte en tu ardiente pasión Voy a darle a tu ilusión lo que tu corazón y deseos procura Yo voy a darle figura al abstracto sueño que habita en tu ser Yo quiero entregarte mi vida, aliento y deseos Si se cumplen mis anhelos viviré para cuidarte Quiero demostrarte que mi amor no es ilusión Que enloqueces mi pasión y por siempre voy a amarte Yo quiero entregarte mi vida, aliento y deseos si se cumplen mis anhelos viviré para cuidarte Quiero demostrarte que mi amor no es ilusión Que enloqueces mi pasión y por siempre voy a amarte ¡Suscríbete al canal!